Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Morelia Ahí anda Isabela, bien contenta Ahorita sí anda, contenta ella Es que a ellos les gusta jugar aquí adentro Isabela es una de que cuando se levanta y tal me a veces dice Que venga a ver al nene Ella rápido viene y se quiere subir a la cama Para despertarlos, está durmiendo Cuando el Nathan se enfermó se los compraste, es verdad Sí, es que para tenerlo entretenido en el sanatón Ya fui a conseguir estos juguetes Bueno, y Nathan quería pecho, estaba llorando Aquí, ya vamos a dar Miren, yo de un principio había dicho que a Nathan solo le iba a dar hasta el año Pero como se me ha enfermado yo, como que aplazo todo Y así va aplazando el día, pero no se lo he quitado Sí, porque ahorita va a cumplir un año y cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Y como se me dijo que ahorita no se lo puedo quitar No sé si será verdad porque dice que está lloviendo Y supuestamente que si uno se lo quita cuando está lloviendo Se le alborotan las lombrices Es que yo no sé si eso sea cierto Pero igual ahorita no se lo he quitado Pero me imagino que aquí hay mamás de que ya han despertado a sus bebés Quiero que me dejen sus opiniones Y... Son amores Isabela, baila Va de bailar eso Decir, son amores Isabela A Isabela le gusta bailar ¿Qué? No, diga Mírensela Ella se quita las calcetas, uno le pone calcetas y ya se las... O zapatos, diademas o colitas Todo se quita No le podemos hacer colas que... Que se los quita ¿Qué hiciste? Mira, ponételo Ponételo, mi amor Ay, no hizo eso Hola Ella siempre nos saca una risa con todas sus ocurrencias Venga, venga Ay, yo se quitó la otra No, mi amor, te vas a lastimar Ahí anda, Anita, anda bien Ya, ahorita Anita, yo se ando todo Uy, hazte, padre Ya se lastima la mañana Mira, mira esas dos pulguitas Está bien bonita Está bien bonita Bájate pues Anita, ya se sabe subir y bajar Isabela intenta también Ella solo lo que tiene es que ella se sube Y de un solo se tira Va a cerrar la puerta Ah, la cerró Isabela intenta Ahí pararse en la ventana ¿Para dónde vas? Ah, va a limpiar Dice Vení a hacer limpieza ¿Y la escoba dónde está? ¿Y la escoba? Miren, este Carmen se lo regaló a Anita Cuando fue a Petén se lo trajo A Isabela una muñeca Ajá, Isabela allá afuera tiene su muñeca Pero ya toda afuera la tiene ya Porque como la no tienen afuera Estos los tengo aquí Porque no quiero que los arruiden rápido Cuando estén más grandes Ok, también con su palo ¿Dónde vas a sacar basura, amor? ¿Dónde? ¿Dónde vas a sacar basura? ¿Dónde? Allá, vaya No, mi amor, te vas a caer Vaya, bájate, bájate Tiene un besito Miren En su mano se besa Ay, qué rico besito Aquí tenemos encendido el ventilador Porque hay calor ¿Te vas a bajar, mi amor? Bájate Ah ¿Cuál? Quiere uno, dice Vale Es que los quitamos porque se podían lastimar Ahí los apacharon todos, eso Yo hoy los bajé que los tenía arriba Pero los tenía Empolvado Bien empolvado Ya los limpie No, mami Ay, Dios Miren, así es Con estos niños Con ellos Uno no Puede estar de mal humor Porque ellos siempre Haciendo unas travesuras Haciendo unas travesuras Tremendas Isabel Solo que hay que verlos Que no se lastimen Hace rato Neita ya andaba afuera Con su carrito Y se lo llevó En vez de que el carrito lo lleve Él se lleva al carro Ahora es algo al revés Hace ando Vale, lo vas a poner aquí, amor ¿Sí? Ahí lo vas a dejar ¿Sí? Yo dije ¿Qué es eso que hay en la cama? Dije yo ¿Cuál? Las calcetas de la Isabel Ah Miren, ya no Cuidado Así hacen Ayer estábamos allá en la cama de Carmen Y andaban los dos jugando Y se ponían a hacer un montón de cosas A mí risa me daba como así Miren Miren a Neita Isabel Ay, Isabel a también hacer lo mismo Vale, vamos a quitar eso Antes de que se lastima ¿Quién en la vaca? Venga, Isabel a Isabel a cómo hace con tal Para alcanzar A ver Se quiere subir Cuidado Mira, ella sube la pierna Piensa que va a alcanzar Así estaba haciendo en la mañana Con los sillones Se quería subir Y ni alcanza Ahí todo manchado Vienen ya Estoy pensando que Voy a volver a pintar el trabajo Bueno, no Eso no se hace No La nena no se le pega Mire pues Pues sí En lo que estábamos A mí se me olvidó Porque Neita A mí se puso a llorar Yo quiero Descretar a Neita Y a Isabel Pero como les digo Carmen Justo empiezo Carmen me dijo Que ahorita no Porque Es invierno Y supuestamente Se ve alborotar A los nubrices No sé si sea cierto Pero Igual por cualquier cosa Ahorita no les he quitado el pecho Pero quiero saber Muchos me han dicho De que Cuando ya no quiera que mame Que me ponga algo En los pezones Para Para que yo sienta El sabor Así feo Y ya no quiera No más Pero No sé qué poner Me imagino Que hay algunas mamás Aquí Que nos estén viendo Que nos pasen Sus tips Para respetar A los bebés ¿Qué? Quiere verlos En sí ya comen bien Y yo siento Que ya Ahorita ya Se puede quitar ¿Qué es eso? ¿Qué es? A mí me dicen Ay no Usted ¿Cómo puede Con estos dos niños? ¿Cómo podemos? Mejor dicho Porque son bien Saludos Bueno Y nosotros Nos venimos Para afuera Que ya no querían Estar ellos Adentro Y dice Mira que ya Va a empezar a llorar Está nublado Está nublado Miren Isabel No se van a pelear Miren como les gusta Jugar Jugar las témperas De sus tíos Edi se las dio Él Él le di Como los conscientes Le da Sus crayones Le da Sus témperas Y ellos ahí A veces le da Hasta el cuaderno Sí Pero al cuaderno No le digo que no Porque Lo van a romper No mi amor Miren uno Intenta tenerlos En lo limpio Pero ellos Quieren venirse Para la tierra La cara Que hace Isabela Isabela Son amores Gua Gua Son amores Gua Gua Amores Qué mal Isabela Cómo le gusta Ese tiquito Es que Ese es El tiquito Que hizo su mamá Y cómo la molestan Aquí ella Son amores Eso Son amores Ya se lo está aprendiendo Que mi amor Ya está tronando Ya va a llover Ay no Ayer empezó a llover A las 12 y 50 12 y 50 Ajá Nosotros salimos Corriendo A recoger la ropa Porque teníamos ropa tendida Que había tendido Cindy Y hoy Creo que ni se terminó De secarlo Ah bien Se terminó Porque estuvo fuerte El sol Y ahorita Como son las 4 Y cuarto Pero qué nublado Sí Está lloviendo todos los días Mi amor No Veníte para acá Mira Mami Aquí A ellos les gusta Estar gateando Pero aquí ya está barrido Es muy barrio A veces quiero tenerlo así Allá adentro Porque ahí está limpio Y se mantiene en la cama Pero el calor No, no Y Nathan se fue Hace rato lo estaba arreglando Porque lo habían arruinado Ya no subía esto de aquí Isabela Véngase para acá Nathan Ahora ya no hay problema Que ande ahí Porque ya sabe caminar En cambio Isabela Como gatea Todavía se Mancha Todas las picas Son amores Pero bueno Ella es feliz gateando Ya Ya empezó a caer gotas ¿Verdad? Sí Bueno ya nos vamos a ir Para adentro Porque ya Va a empezar a llover Sí Veníte mami Veníte mi amor No quiere caminar Isabela Salgo huevona No sé qué día Sí Yo la llevaba así Y sí empezó a caminar Nectan de esa edad Ya caminaba Sí Él caminó al año Y un mes Y Isabela cumplirá el año Y dos meses Y todavía Pero Ahí va dependiendo De cada niño Sí Cada niño es diferente Igual que Sí porque A Nathan unas cosas Le ganó Isabela Y así Porque Sammy Tiene año Y vamos a ver Año y siete meses Y todavía no camina Pero ya quiere ¿Verdad? Ya Intenta Uno se emociona Cuando ve Hacer cosas nuevas A sus hijos Sí Bueno al menos Yo con Nathan Él ya aprendió Varias cosas Y él ya menciona Varias Bueno no Menciona Señala Yo le pregunto Varias partes De su cuerpo Y él sí me responde Yo le pregunto ¿Dónde está tu pelo? Y tus ojos Y le pregunto Y tus manos Dice Y le hace así Y tus pies Sube su pie Sube un pie Ya aprendió Varias cosas Igual A subirse A bajarse De la cama También Cuando ensucia Algo rápido Busca un trapo Para limpiar Y si no encuentra Me dice Ah Ah Y yo le doy Algo para limpiar Y él Se pone a limpiar ahí Hace rato Botó agua ¿Verdad? Y se puso a limpiar Y él solito Buscó Con qué limpiar Y ahí se puso A limpiar Y hace Varias cosas Que ya sabes Y al menos A mí me da esa emoción De ver Y nos ayuda A veces Nosotros le cogemos ropa Y va corriendo Él A ver Dice que nos va a ayudar Y o atender Como siempre Tratamos de Decirle que sí Va Le damos más De algún trapito O zapato ¿Y por qué es usted Así, señora? ¿Por qué es así? Isabela, miren Lo que hace Es que Mis hermanos Así se ponen a hacer Isabela hace así Igual a Nathan Y los dos Se ponen a hacer Así ejercicio Sí Nathan aprendió A caminar Por Jeremías Porque me acuerdo Que le decía Que hacía ejercicio Ah, sí Porque así Como hace Todo lo que miran Quieren hacer Porque son Amores Amores Sí, mami No, no, no Están jugando ahí Al menos ahorita Que está nublado Ya no va a dar Tanto calor Esa es una ventaja Sí Bueno Nosotros les compartimos Bueno Una parte De lo que es Nuestro día Aquí ya Es Son ¿Qué? Las cuatro de la tarde Sí, cuatro Van a Cuatro y media Van a hacer Cuatro y media Miren Así es como La pasamos Todos los días Con los niños Aquí Jugando Dándole comida Y de todo Y a veces Están aburridos Nos tenemos que Llevar a pasear O ellos pidan Que quieren ir allá Dice Con mi abuela A veces vamos allá Con mi abuela Si agarra Hoy agarra camino Hoy lo que hace Es que me avisa Que se va Antes no me avisaba Hoy me avisa Bueno Entonces nosotros Aquí vamos a dejar Este video Espero Que les guste Y nos vemos En una próxima Adiós Adiós papi Adiós 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 Adiós